muy buenas pues aquí estamos un nuevo vídeo en el canal de zao 3d me llamo javier si no me conoces en este vídeo vamos a ver cómo resetear la configuración de blender es decir vamos a desmontarlo un poquito y vamos a ver cómo volver a la configuración inicial esto es una lección extraída del curso de blender 2.8 iniciación al que puedes acceder en dentro de zao 3d te recomiendo que te pases por ahí es un curso estupendo y vas a poder aprender desde cero todo blender ya más vas a poder hacer un proyecto de principio final en el que al final vas a acabar moderando pues una turbina no turbina de ciencia ficción muy chula muy guapa a todos los alumnos les está encantando el curso así que estaría muy bien verte también por aquí por el curso tienes más cursos en estado 3d como este nuevo curso de davinci razón hitfield express blender 293 lts a 20 fotos visualización de productos con cycle blender 280 iniciación etcétera tienes aquí una cantidad cada vez más grande de cursos en estado 3d así que vamos al vídeo hasta ahora algo que suele ocurrir muy a menudo sobre todo cuando empezamos a jugar con cualquier programa es que si eres curioso como yo tocas cosas y acabas cambiando el aspecto del interface o alguna configuración en ese momento te gustaría saber cómo resetear blender a sus ajustes originales como si fuera una instalación fresca y eso es lo que vamos a ver en esta lección como veis aquí en esta versión que tengo aquí de blender lo abierto empezó a toquetear me vuelto loco y la he liado la ha liado y esto si no sabes cómo arreglarlo pues te gustaría empezar desde cero decir oye mira quiero resetear el archivo y empezar desde cero entonces vamos a aprender a hacerlo en esta lección vamos a cerrar blender no guardamos los cambios desde luego y vamos a abrir nuestro explorador de windows y vamos a irnos al disco c blender cuando lo hemos instalado o lo hemos descomprimido como es en este caso porque ya nos habéis dado cuenta que blender 2.8 no se distribuye con un instalador hasta que no salga la versión final aunque sea un ejecutable tampoco guarda la configuración en la carpeta de instalación sino que lo crea en una carpeta diferente aparte del sistema operativo que esa es la que vamos a buscar ahora tenemos que irnos dentro del disco duro c si estamos en windows nos vamos a ir a usuarios y dentro de usuarios vamos a irnos una carpeta que se llama usuario o el nombre de usuario que tú tengas en tu equipo para en este caso en mi caso es usuario centramos aquí dentro vamos a encontrarnos toda la serie de carpetas pero tenemos que buscar una determinada entonces hacemos clic aquí arriba en esta barra de direcciones que tenemos aquí añadimos la barra y escribimos app data barra roaming esas son unas carpetas que están ocultas es decir que no las vamos a encontrar aquí en este listado que vemos y por eso debemos introducir las así manualmente se podrían desocultar los archivos ocultos pero yo os recomiendo no hacerlo para no toquetear más cosas es decir accedemos y sabemos la ruta accedemos directamente a esta carpeta en esta carpeta nos encontramos la configuración de muchos programas de los que tengamos ya instalados en nuestro equipo en este caso nos interesa buscar la de blender y tenemos aquí una llamada que se llama blender foundation otra carpeta que se llama blender y nos vamos a encontrar una serie de carpetas que en este caso nos encontramos dos la de la 279 si la tenemos instalada o cualquier otra versión que tengamos instalada de blender y la de 280 si hacemos clic dentro y abrimos nos encontramos una carpeta llamada config y aquí es donde se guarda la configuración de nuestro programa lo único tenemos que hacer para resetear los de un inicio es volver atrás y la carpeta que tenemos aquí 280 eliminarla si la eliminamos ahora cuando volvamos a abrir blender cuando volvamos a abrir blender nos vamos a encontrar blender como si lo hubiésemos recién instalado sin ningún rastro de historial ni modificaciones que hayamos hecho luego más adelante en siguientes lecciones y que entraremos más en detalle en cómo configurar blender para nuestro gusto y nuestra forma de trabajar en este caso simplemente es un vídeo como salvavidas decimos sobre todo al principio suele pasar mucho que cuando toqueteamos empezamos a perder la configuración y dices bueno quiero empezar de nuevo y así de esta forma tenemos blender recién iniciado vale esto sirve también para blender 279 lo que tenéis que hacer es eliminar esa carpeta la correspondiente a la versión que queréis resetear quiero avisaros también de que si hacemos el reseteo de esta forma es para hacer una instalación totalmente fresca desde inicio como si no hubiésemos instalado ningún addon ni ningún tipo de configuración eso quiere decir que si tienes instalados algún addon que hayas instalado se va a eliminar también si lo que quieres hacer es solamente ponerlo como lo tenías al inicio pero con tus ajustes de addons y todo lo demás lo único que tenemos que hacer es irnos aquí and defaults y lo at factory settings esa es la otra forma de esta forma así pues te va a guardar también todos los historiales etcétera y nada más espero que os haya gustado como siempre me gusta saber vuestra opinión dejáis los comentarios abajo os ponéis en contacto conmigo directamente así que nos vemos en la siguiente elección hasta luego y aquí estamos de nuevo ya hemos desmontado blender y lo hemos vuelto a poner como estaba al principio de inicio de fábrica espero que te haya gustado esta lección si te ha gustado pues ya sabes le damos al like te suscribes le das a la campanita para recibir las notificaciones y como siempre si tienes alguna duda alguna pregunta alguna sugerencia alguna idea pues abajo en los comentarios o me escribí directamente así que nada más nos vemos en la siguiente elección hasta luego en la siguiente elección hasta luego